Hola, mi nombre es Patricia Díaz García y soy asesora técnica docente en el INTEF. Durante este vídeo os vamos a contar qué es el pensamiento computacional y qué puede aportar al desarrollo de nuestros alumnos. Podríamos comenzar diciendo, en palabras de Janet Wynne, primera persona que utilizó el término, que el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de conceptos fundamentales de la informática. Pero esto, que parece explicarlo todo, en realidad no nos aclara nada, así que vamos a ver qué habilidades desarrollamos con el pensamiento computacional y para qué pueden servirle a nuestros alumnos. En el fondo, el pensamiento computacional es una habilidad cognitiva humana que se ocupa de resolver problemas y eso, para poder hacerlo, tiene que plantearlos de manera que puedan ser solucionados por una máquina. Para esto es necesario descomponer el problema en trozos más pequeños, crear recetas con los pasos que tenemos que seguir. A esto se le llama algoritmo. Reconocer los patrones que se repiten y abstraer, fijándonos en las partes realmente relevantes del problema, desechando otras que no tienen tanta importancia. En realidad, al utilizar el pensamiento computacional, estamos enseñando a nuestros alumnos muchas cosas importantes. En primer lugar, a enfrentarse a los problemas sin miedo, descomponiéndolos en partes más pequeñas que sean capaces de asumir y resolver. De cara a un futuro, ayudan a asumir un papel activo a la hora de pensar problemas y buscar soluciones. En segundo lugar, a planificar. No buscamos una respuesta rápida, de esas que estamos tan acostumbrados a recibir. Buscamos una respuesta pensada y estructurada en pasos, que pueda ser entendida por una máquina. En tercer lugar, una vez creemos disponer de nuestra solución, tenemos que probarla. Y si no funciona, algo que ocurre muy a menudo, tenemos que volver a repasar los pasos dados para encontrar el error en nuestro planteamiento. Esto nos ayuda a aprender de nuestros errores y a mejorar nuestro pensamiento crítico. Si además trabajamos pensando los problemas todos juntos, aprendemos a trabajar en equipo, a escuchar y a cooperar para conseguir un objetivo común. Estamos desarrollando una habilidad que acompañará a nuestros alumnos toda la vida. ¿En qué área de nuestra sociedad no estarían encantados de contar con una persona con estas habilidades? Y si no sabes cómo empezar a enseñar el pensamiento computacional en tu aula, o ya lo haces y quieres nuevas ideas y nuevos recursos, no dejes de acceder a la web de Codinte. Allí encontrarás un montón de ideas para poner en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!